Estaba en el baile tomando frutas, sin darme cuenta una chica le metió una pastilla color rosa La jarra seguía pasando de boca en boca, mareados seguimos trabajando de esta jarra loca Y empezamos a ver dibujitos animados, y todo el baile quedó ¡Sol! ¡Incontrolado! ¡Salte tú! ¡De la cabeza! ¡Salte tú! ¡Incontrolado! ¡Salte tú! ¡No serán caretas! ¡Que esta noche! ¡No tiene bajos! ¡Salte tú! ¡Con la soledad! ¡Vitaldici! 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 Y empezamos a ver dibujitos animados, y todo el baile quedó ¡Vitaldici! 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 ¡Vitaldici!